La actriz y productora Drew Barrymore ha dado a luz a su primer hijo. Estamos muy orgullosos de anunciar el nacimiento de nuestra hija Olive Barrymore Koppelman. El 26 de septiembre, sana y feliz y bienvenida por toda la familia, informaban la actriz y su marido. La actriz de Los Ángeles de Charlie contrajo matrimonio con el escultor de arte Kiel Koppelman el pasado julio a través de una ceremonia judía. La joven que saltó a la fama en su infancia gracias a la película ET aseguraba que lo único que quería era construir cosas buenas para mi familia. Will, un consultor de arte, ha resultado ser la pareja perfecta para esta niña prodigio de Hollywood.